Tal vez no todos, pero la gran mayoría de nosotros amamos o le tenemos respeto a los animales y a la naturaleza. Ya sea porque los árboles nos brindan oxígeno o los, no sé, donde hay agua nos puede llegar a brindar un poco de agua más limpia porque son buenos lugares para hacer pícnics al aire libre o lo que sea. O por ejemplo, en el caso de los animales, porque son muy lindos y buenos compañeros de vida como parte de la familia. Por ejemplo, los videos de gatitos. Ya sabes, esas cosas que nos hacen querer un poco más a la naturaleza. El clima y todo lo que nos rodea que no ha sido creado por el hombre. Pero hay algo que simplemente nadie tolera de la naturaleza. O sea, no sé, ni siquiera imagina su función vital en la tierra. Esa clase de vida que nos cuesta aceptar en nuestro día a día y no necesariamente hablo de las cucarachas, sino de los mosquitos. Bueno, y es que no sé tú, pero yo tengo un don y es que no sé si tenga algo que ver, pero a mí desde que me trataron el cáncer, bueno, no sé si lo sabías, pero creo que todo el mundo lo sabe, tuve cáncer y me radiaron y tuve quimioterapia y todo eso. Después de que terminé mi tratamiento, nunca me volvió a picar un mosquito. Y si me llega a picar alguno por alguna coincidencia de la vida, no se me infecta. O sea, literal, no me pica ni nada, como que no tiene efecto en mí. Entonces, literal, llevo como tres años de que no me he quejado de un mosquito en mi vida. Puede ir así a lugares montañosos donde está lleno de mosquitos y todos acaban con las piernas todas picadas. Es como si tuviera una maldición, pero a la inversa, o sea, una bendición de la vida que no me pican los mosquitos. Pero bueno, para todas las personas normales, y yo hace tres años, creo que todo el mundo odia a los mosquitos y como que no nos podemos imaginar realmente qué función tiene. Y algo interesante es que todos siempre creen que los mosquitos van contra ellos. O sea, todas las personas que conozco siempre dicen, no, es que yo soy un imán contra los mosquitos. Pero bueno, creo que al haber tanto odio o hasta muchísimo odio hacia los mosquitos, es una de las cosas que todo ser humano puede tener en común. Durante toda mi vida no he conocido a nadie que en su sano juicio diga, ¿Pero cómo puedes odiar a esos pequeños e indefensos bichitos? Creo que todo el mundo entiende el odio hacia los mosquitos. A mí me encanta cuando hacen ruido en la noche y no me dejan dormir. Eso es otra cosa que nadie ha dicho. En verdad, son una especie que, no sé, como que simplemente nos desagrada a todos. Especialmente en las temporadas de calor donde no eres capaz de dormir completamente tapado y ahí es donde los mosquitos entran para joderte la vida y para que ya bastante incómodo es dormir con el calor, como que para que todavía estés escuchando un mosquito en tu oreja o luego que te esté picando. Neta, es desagradable. Para picarte una y otra vez y tener esa como que sensación de comezón que te quitan las ganas de dormir y de vivir también. Pero bueno, dejando de lado las quejas más comunes relacionadas con los mosquitos, existe una extensa gama de mosquitos y existen más de 3.500 clases de mosquitos en el mundo. Y para que te des una idea, tan solamente en España hay 56 especies de mosquitos controladas. Además se sabe que es el animal más peligroso del mundo, aunque técnicamente el mosquito es un insecto, no es un animal, pero bueno, entiendes el punto. Debido a que es el portador de varias enfermedades letales a las que te hablaré más adelante. Pero de verdad, el mosquito es el animal o el insecto que más mata en todo el mundo a humanos. Y existen 3 especies de mosquitos más comunes, los cuales son el Culex pipiens, que es un nombre científico o mosquito común, por su nombre más común. Los cuales son insectos urbanos de un tamaño de entre 5 y 8 milímetros. Y se alimentan de sangre y como es bien sabido, tienden a descansar dentro de las viviendas. Y claro que sí, como si su única función fuera solamente la de molestar al ser humano picándonos y comiéndose nuestra sangre. Más específicamente en la tarde o en las mañanas. Las hembras de esta especie depositan sus larvas en aguas estancadas donde se desarrollan hasta su edad adulta. Y para después cumplir con su única y aparente misión en la vida que ya sabemos cuál es, jodernos. Por suerte la picadura de estos es inofensiva en nuestros países provocando una molestia de irritación y ya. O sea, realmente no estás a morir por eso. Luego está el nombre científico de la siguiente especie que es Aedes elbopictus. O mosquito tigre llamado así más comúnmente. Son originarios de ácea de tamaño de entre 4 y 8 milímetros. Y son de un color más negro con rayas como que blanco plateadas en el dorso. Seguramente nunca te has dado cuenta pero tienen como que estas rayas en las patas. Y no sé, casi nunca ves un mosquito con detenimiento porque cuando lo ves con detenimiento solamente es para aplastarlo con tu mano. Y nunca te has fijado pero bueno, si llegaras a verlo bien es lo que verías. Estos mosquitos suelen ser diurnos por lo que significa que andan en la noche de forma prioritaria. Pero estos no suelen introducirse en las viviendas. Su vuelo es bajo por lo que suelen picar en las extremidades inferiores como en los tobillos. Y estos mosquitos suelen desaparecer entre diciembre y abril porque el frío solamente permite que sobrevivan los huevecillos. Ellos también solamente se comen tu sangre y ya. Y finalmente está en Anopheles y Aedes aegypt. Seguramente lo pronuncié mal pero bueno. O también se conoce mayormente como el mosquito malaria. Que bueno, este pasa a ser la tercera especie más conocida. Y también son los mosquitos más temidos y peligrosos por ser el responsable de transmitir la malaria. Miden aproximadamente los mismos tamaños que el mosquito tigre de entre 4 y 8 milímetros. Y es de color oscuro con alas como que moteadas con escamas oscuras y pálidas. Pican por la noche y descansan tanto en exteriores como en interiores. Residen en áreas subtropicales y tropicales como por ejemplo en África, en América del Sur. Y como mencionaba, es el insecto responsable de contraer la enfermedad de la malaria. Entonces estos hacen que muchísimas personas mueran por culpa de ellos. Los mosquitos se valen de 6 agujas para chupar a la sangre. Lo que significa que cada que te pica un mosquito inyecta en tu piel 6 mini agujas para comerse tu sangre. Y de paso, si te toca encontrarte con un mosquito que trae enfermedades consigo, pues te contagie. Además, esto seguramente es algo de lo que te hubieras imaginado. Y es que los únicos mosquitos que te molestan con sus picaduras son las hembras. Quienes lo hacen para alimentarse o en su defecto para inyectarlo a sus crías quienes aún están en huevecillos. Para continuar con su proceso de gestación. Y si te preguntas de dónde carajo proviene el tan molesto sonido de un zumbido de los mosquitos, pues realmente no es que estén zumbando. Simplemente son sus alas que llegan a letear alrededor de 300 a 600 veces por segundo. Produciendo así, pues ese como que agudo zumbido que no nos deja dormir. Pero a esto todos o la mayoría de nosotros nos hemos hecho la pregunta de uno de estos momentos de desaparición entre las tantas picaduras de mosquito. Y esta es, ¿por qué me pican tanto como si fuera un imán? O sea, ¿por qué a mí? Ya sabes, habiendo tantas personas, ¿por qué solamente a mí? Bueno, de entrada déjame decirte que no eres tú, ¿ok? Son todos. Y primero que nada, los mosquitos son atraídos por el olor corporal. Por ese motivo, al sudar durante el verano o las épocas de calor, lo que provoca que seamos aceptibles para ser picados, es porque está sudando. Entonces, si te quieres evitar unas par de picaduras en la noche, bañate antes de meterte a dormir y listo. No tanto porque tengamos la sangre dulce, como dicen las abuelitas. Además, los mosquitos seleccionan a sus víctimas no en función de la cantidad de dióxido de carbono que emite al respirar. Además, el ácido láctico que emitimos a través del sudor o también al respirar los atrae. Las personas más altas y las mujeres embarazadas emiten más de ácido láctico, por lo que se convierten en blancos perfectos de los mosquitos. Así que si estás embarazada, ya bastante mal te la estás pasando con todos los cambios hormonales, como para que todavía seas una peor presa para los mosquitos. Igualmente, algunos estudios hechos con gemelos que fue realizado por James Logan, que seamos o no un imán para las picaduras, está condicionado en gran medida por las moléculas que contribuyen a nuestro olor corporal. Por lo que puedes ir agradeciendo a tus ancestros y a los códigos genéticos de tu árbol genealógico, por los cuales seas más atractivo para los mosquitos. Y como dato curioso, según un estudio realizado en el 2002, publicado por el Journal of the American Mosquito Control Association, demostró que beber una botella de cerveza hace que los mosquitos se fijen más en ti que en personas que se mantienen totalmente en sobriedad. Así que ya lo sabes, puedes tomarte una cerveza, pero el precio de pagar es que los mosquitos te van a picar más. Además, el mal olor de pies atrae a cierta especie de mosquitos llamado científicamente como Anopheles gambiae, que es el transmisor de la malaria. Y esto porque, bueno, según unos estudios realizados por científicos de una universidad en Holanda, por lo que si eres una persona cuyo olor de pie es bastante fuerte y vives en las zonas donde adita esta especie de mosquito que transmite esta gran enfermedad, procura ponerte una buena cantidad de talco en los pies y lavar tus zapatos con frecuencia. Pero no todo respeto a los mosquitos son enfermedades, noches sin dormir, picaduras y molestias. Porque, para bien o para mal, los mosquitos tienen una función muy importante en el medio ambiente, la cual es que contribuye en el equilibrio ecológico ya que se destacan como polinizadores. Porque, bueno, polinizan las plantas de así, pero, finalmente, lo que más vamos a recordar de ellos y lo que siempre vamos a pensar de ellos es que nada más llegaron para jodernos el día. Así que da igual qué cosa buena hagan el planeta, siempre vamos a recordarlos como los que nos joden todos los días. Lo siento, mosquitos. Hola, Waffles. Mi nombre es Francisus y soy streamer en Twitch. Estoy haciendo un sorteo de un mouse Logitech G502 Hero en mi cuenta de Instagram, Francisus. Es que tu nombre, no entiendo, es como Francisco, pero de repente Francis y te cambia el nombre. Francisus Oficial. Estaría feliz de que hasta un cabeza de anepe me siga y participe. Gracias si sigan así. Luego está padre este tipo de sorteos, porque la mayoría de los waffles dorados que hacen sorteos, lo hacen para muy pocas personas. Bueno, muy pocas personas comparado con un sorteo del Rubius, por ejemplo. Entonces está padre porque es más probable que se lo ganen, así que les recomiendo que vayan. Y la neta es que siempre cumplen, entonces estoy feliz con eso. Luego, hola SacrosantoWaffle, descubrí tu canal hace seis meses y hace dos años comencé a subir videos a YouTube. Soy fan de tus videos y tu forma de narrar. Puedes mencionar mi canal, es Jocho con Tocino. Llegando a mis suscriptores me depilo las axilas con cera. Ah, me acuerdo cuando hicimos algo así con Durán, hubo el primer, bueno, uno de los primeros directos de Jueves de Juegos con Wefere Juegos, con Durán con Wefere Juegos. Fue que él, cuando llegábamos a cierta cantidad de donaciones o alguna cosa así, no me acuerdo qué era, le poníamos cera para depilarlo y hubo uno en la que se lo puso en la axila y no mames, o sea, no sé cómo se lo tanqueó. Neta, no sé cómo se atrevió. A mí, por más que me ofrezcan dinero, yo jamás hubiera hecho eso y él lo hizo, es un rifado, así que bueno, nada más por esa vez, por esa vez que Wefere Juegos se depiló las axilas, vayan y suscríbanse a su canal, Wefere Juegos, ya lo conocen. Y por último, hola, quiero hacerle promoción a mi nuevo proyecto de música. Mi nombre de artista es Shuman. Shuman, está acá, a mi hermana le decimos Shumari, o Shomari, es una... Mi hermana también hace videos. Soy originaria de Oaxaca y el proyecto es un EP, que no sé qué es un EP, pero aquí dije que le gusta la música, me acaba de explicar que no es ni un disco ni un sencillo, es como un intermedio de hip-hop titulado Reencuentro. Dejo mi link de la canción, nadie en particular, y bueno, incluida en EP. Bueno, que sigo sin entender qué es un EP, pero bueno, les dejo el link en la descripción y vayan. Luego también les quería mencionar que ya tenemos página de Facebook, que es facebook.com diagonal Wefereoficial. Ahí subimos cosas bastante interesantes que no subimos aquí, porque no todo lo que se sube lo podemos subir a YouTube, así que ahí pues podemos poner más como para Facebook, y bueno, les recomiendo que la vayan a checar. También pueden ir a comprar la merch y también, pues qué más, a ver, qué más les puedo decir. Pues nada, vayan a apoyar a los Wefers dorados del día de hoy, suscríbanse a Wefere Sports, a Wefere Juegos, a Wefere Cajas, a Wefere News, a Wefere Normal, a Wefere Misterio, porque ya va a llegar a los 100.000 suscriptores y no quiero que llegue. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!